Mi nueva edición del departamento que tengo ahora en el río de Janeiro, el día 25, tal vez 26 de diciembre, veo en Antofagasta desde otro punto de vista, desde otro lugar, de otra forma. Estoy aprendiendo que puedo hacer las cosas, mis cosas, que tengo razones, que pensé que las había perdido, sin embargo, están aquí, aquí, a mis pies, en Antofagasta. Avenida Bellavista, Avenida Jaime Guzmán, y en el pasado, hacia allá. El pasado. Hacia allá. Puedo duerme en casa Duerme ella también Esperándome He aquí He aquí Medio fío Nuestros ciudadanos Nuestros ciudadanos Nuestros ciudadanos Sí